Hola, me llamo Guilán, estamos aquí en... Si no serás capaz, dáselo a ella. Bien. No, 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 no es eso, eso después, que voy a preguntar a Javi, primero. Eh, profe, cuando digo... Hola, cuando digo que aquí estoy con un conocido entras tú. Un gran conocido de Andón Fraguas, un gran conocido de Andón Fraguas, esperado un momentito. Un gran conocido, un paseante. Un paseante. Ay, bien, vale. Hola, buenos días. Hoy estamos en la fiesta de primavera de San Pedro. Perdón. Me llamo Guilán y estamos grabando aquí en la fiesta de San Pedro y entrevistando a la gente que vienen de otros países e investigar sobre sus culturas y sobre muchas cosas que aún aquí no sabemos. y vamos a preguntarles... Se me fue... De nuevo, de nuevo, de nuevo. Por favor, no me mireis raro, porque en serio yo no puedo estar. Yo no he tenido ni de la entrada ni nada, que me perdí, a ver. Si me miráis raro yo no puedo. No, no. No, no. A los 10 segundos. Sí, sí. Me quedo con las gafas o no? No, pero si las tiene las dispuestas, si no... Sí. Pero... Así te ves más elegante y más guapa. Ah, yo te pregunto dónde estabas y tal y tal, ¿y yo? Estamos en el mediodía, la fiesta de primavera. Quita, quita. Quita eso. La fiesta... perdón, 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 está mal. Todavía no. No, no. Ya es de tarde. Ya es tarde. Vale, repito. Yo repito. Oye, las cámaras después, las fotos... Que va, es broma, es broma, es broma. Que no quieren que me saquéis fotos. Que va. Que va, que va algo así todo. No, eh. Oye, espero que no estés grabando esto. Ah, bueno. Si las tomas falsas es lo mejor. Esta. Esta. Vale. ¿Qué es lo que más...? Hola. Intenta tener ese perfil porque si no sale esto, o sea... Ahí. Ahí. Ahí está. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Pablo. Eh, Pablo. Encantada. Soy Imane. Hola, Imane. ¿Qué tal? Bien, bien. Todo bien. En fin. ¡Ay, que me da vergüenza aquí! Pues aquí estoy con mi amiguita Izel, que nos va a cantar y además a bailar una canción. A ver, Izel, ¿nos puedes decir cómo se llama la canción? Un caballito de mar. Un caballito de mar. ¿Y vas a bailar también? Sí. A ver, ¿ya puedes empezar ya a cantar? Sí. Sí. A ver. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. ¡Muy bien! Muy bien. Acción. Hola, mi nombre es Luis. Vivo en Fontiñas y hay muchos parques y un crucero. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!